Debido al incremento de las lluvias, en especial aquí en la región brunca del país, que favorecen la propagación acelerada de la enfermedad del gusano barrenador, el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, emitió varias recomendaciones. Algunos factores ambientales pueden favorecer la dispersión de los casos de gusano barrenador. Tal es el caso con el ingreso de la época lluviosa. Incremento de lluvias es esperable que también tengamos aumento en el número de casos, pero eso se puede prevenir con el trabajo cotidiano con los animales. Esto es, debemos estar revisando todos los días los animales para verificar que no tengan heridas. En caso de que las hubiese, hay que estar tratando con productos adecuados, cicatrizantes y también larvicidas, hasta que la herida esté sana. Revisar diariamente los animales para detectar posibles heridas y aplicar tratamientos preventivos o curativos de inmediato. Curar las heridas con larvicida, aprobado por el CENASA, y mantener el tratamiento hasta que esté completamente sana. Elaborar un plan para reducir el número de heridas causadas por marcado de animales, descornado, castración y monta. Curar los ombligos de los animales recién nacidos y las lesiones por partos. Mantener un registro actualizado de todos los animales para facilitar el control y manejo. Aislar a los animales con temperamento agresivo. Si lleva animales a la finca, asegurarse que no vengan con gusaneras. Si la herida está sana, no habrá espacio para que la mosca venga a depósitos de huevos y produzca las gusaneras. También es bueno corregir algunas prácticas de manejo. Si hay animales agresivos a la finca, es mejor tenerlos separados. Hay que verificar que las instalaciones, sean estos corrales, galerones, mangas, que no tengan clavosalidos, astillas o cualquier situación que pueda provocar herida en los animales. Indispensable también, si vamos a traer animales nuevos a las fincas, tenemos que verificar que vengan sin gusaneras. Eso es fundamental para no traer riesgo de contaminar a los animales que ya se tienen en la finca. Esto es válido no solo para los animales de producción, sino también para los animales de compañía. En el caso de que tengamos gusaneras en algún animal, primero hay que curar la gusanera con producto de las herbicidas, retirar de la herida todos los gusanos de ser posible, colocar estos en un frasco, recogelectar muestras y reportar el caso al cenaza. Posteriormente, curar la herida hasta que ella esté sana. Prácticas de manejo adecuadas van a colaborar para no tener tantos casos de gusaneras. Disponer de albergues, corrales y otras instalaciones sin protuberancias, punzocortantes, clavos salidos, astillas para disminuir el riesgo de heridas. Implementar medidas de control de ectoparásitos y evitar el ingreso a la finca de animales agresivos u otros animales de temperamento violento. En caso de encontrar larvas en los animales, curar las heridas y tomar muestras de acuerdo con las recomendaciones, colocándolas en un recipiente con alcohol. Las muestras deben ser llevadas a un centro de acopio de muestras cercano a la oficina de cenaza o el MAC ubicado en todo el país. Y transportar únicamente animales sanos. A la fecha, como parte de las acciones para el control y erradicación del gusano barrenador, funcionarios de cenaza y extensión agropecuaria del MAC han realizado cerca de 9,900 visitas de inspección.